En esta video clase vamos a introducir los principales elementos y características que definen el llamado proceso de data mining o minería de datos. Podemos definir este proceso como un ciclo que nos permite descubrir patrones o información valiosa que está oculta en los datos y por tanto que no podríamos conocer mediante una simple inspección directa de los mismos. Normalmente el proceso de data mining consta de una serie de pasos en cada uno de los cuales empleamos diferentes herramientas tanto computacionales como matemáticas o estadísticas. A lo largo de varias décadas el proceso de data mining se ha ido refinando y perfeccionando hasta dar lugar a metodologías que describen con gran detalle la secuencia de pasos a seguir en dicho proceso. Así como las tareas que hoy día vamos a realizar en cada uno de esos pasos. Aunque existen varias alternativas, los resultados de varias encuestas realizadas entre los años 2002 y 2014 han puesto de manifiesto que la metodología líder entre los especialistas de data mining es el llamado Cross Industry Standard Process for Data Mining, más conocido por sus siglas CRISP-DM. Pasamos ahora a detallar el esquema que muestra los diferentes pasos que conforman la secuencia de la metodología CRISP-DM. El primer paso es la comprensión del negocio. Contrariamente a lo que muchos puedan creer, el proceso de minería de datos no parte directamente del análisis de los datos. Esta percepción se ha vuelto por desgracia bastante popular, especialmente por el hecho del uso de frases como «dejemos que los datos hablen por sí mismos». Muy al contrario, a pesar de que los datos siempre deben dirigir el proceso de extracción de conocimiento o identificación de patrones, el primer paso debe siempre consistir en conocer, comprender e identificar los procesos de negocio. Especialmente los parámetros y aspectos clave que influyen en el rendimiento y mejora de dicho proceso de negocio. Solo de este modo podremos concentrarnos en el objetivo clave de este paso, que es identificar la pregunta o preguntas de interés que queremos responder mediante el análisis de los datos. Por supuesto, cuando todavía puede que no tengamos claras dichas preguntas, siempre podemos recurrir al análisis exploratorio de datos para intentar obtener información preliminar que nos pueda guiar en la búsqueda y definición de las preguntas de interés. Sin embargo, una buena pregunta para el proceso de data mining no surge exclusivamente del análisis exploratorio de datos, sino que debe reflejar también una buena comprensión del proceso de negocio que se describe mediante esos datos. El segundo paso es la comprensión de los datos. Una vez definida la pregunta o preguntas de interés, la segunda etapa del proceso se centra en conseguir una colección de datos que creemos que nos permitirán conseguir respuestas adecuadas. El analista debe familiarizarse con los datos, conociendo detalles precisos como su origen, su significado dentro del contexto de negocio, de qué forma se han codificado, su naturaleza, si son datos cuantitativos o cualitativos, en qué unidades vienen expresados, etc. Una vez más, las técnicas de exploración de datos nos pueden ayudar a revelar información importante sobre los datos que nos ayudará a anticipar y prevenir posibles problemas en etapas sucesivas. Un ejemplo es alertarnos de la existencia de datos faltantes, que son valores de una variable que por alguna razón que debemos descubrir no han sido registrados convenientemente. El resultado de esta etapa suele ser un diccionario de datos, en el que quedan reflejadas todas las variables que vamos a considerar en los siguientes pasos del proceso CRISP-DM. Su significado, naturaleza, unidades, estadísticos de resumen, así como cualquier otro detalle que consideremos relevante para facilitar la aplicación posterior de técnicas y herramientas de análisis sobre los datos. El tercer paso es la preparación de los datos. En esta fase, el analista debe preparar de forma metódica los datos para su posterior análisis. En esta etapa surgen algunas tareas importantes. La primera tarea es la limpieza de datos, que consiste en eliminar posibles errores o problemas de codificación en los valores de las variables, detectando posibles casos de datos incorrectos que podrían poner en riesgo los resultados de un análisis posterior. La segunda tarea es averiguar el formato de datos para poder leerlos correctamente. Los datos pueden estar almacenados en ficheros con diferentes formatos o provenir de diferentes tipos de fuentes de datos, por ejemplo, servicios en línea, bases de datos o encuestas. Esta tarea consiste en pasar los datos a un formato de representación adecuado para facilitar su análisis posterior. Otra tarea importante es la llamada imputación de datos. Un problema frecuente es el de encontrarnos con valores no registrados para alguna de nuestras variables de interés. En este caso, se pueden aplicar técnicas estadísticas que permiten sacar partido de la información de otras variables que sí están disponibles para cada individuo o caso analizado y que nos permitirán deducir un valor adecuado que podamos asignar para cubrir el hueco de los datos faltantes. Es importante considerar el tiempo que debemos dedicar a esta tarea dentro del proceso total de CRISP-DM. La experiencia práctica nos dice que en numerosas ocasiones la preparación de datos puede llegar a consumir hasta el 85% del tiempo total dedicado al proyecto por parte del analista o equipo de ciencia de datos. El cuarto paso es el modelado, que consiste en aplicar técnicas y métodos matemáticos estadísticos que nos permitan diseñar y construir modelos para contestar nuestras preguntas de interés a partir de la información que nos proporcionan los datos. Entre las herramientas y técnicas más importantes que se suelen aplicar en esta etapa, cabe destacar, por ejemplo, los modelos estadísticos, el análisis mediante sistemas de bases de datos y data warehouse, las técnicas de inteligencia artificial o las llamadas técnicas de aprendizaje máquina, en inglés, machine learning. Por supuesto, el volumen y la complejidad de los datos a analizar juega un papel esencial en la elección de las herramientas y técnicas que vamos a aplicar, así como en la forma de implementarlas mediante sistemas y software de computación. El quinto paso es la evaluación del modelo. Una vez que hemos definido y construido un modelo para nuestros datos, debemos evaluarlo de forma crítica. Para ello, es muy habitual que dividamos originalmente, en el paso anterior, el conjunto inicial de datos disponibles en dos o varios subconjuntos. De esta forma, uno de los subconjuntos se puede utilizar para construir el modelo y los restantes se utilizan para validar los resultados. El proceso de validación se puede entender de forma muy intuitiva. Podemos considerar que el modelo que hemos construido es un generador de datos sintéticos. Si nuestro modelo es bueno, los datos sintéticos que genera se parecerán mucho a los datos originales en los que nos hemos basado para poder construirlo. Podríamos entonces caer fácilmente en una de las peores tentaciones del analista de datos, construir un modelo que genere datos que se acerquen tanto a los originales que hemos observado que sean prácticamente indistinguibles. Aunque esto podría parecer bueno a primera vista, no lo es en absoluto. Pensemos que los datos observados que usamos para construir el modelo son sólo un subconjunto, una realización muy concreta de todo el universo posible de datos que pueden describir el proceso que analizamos y a los que nos podemos enfrentar en un futuro. Si nuestro modelo se parece demasiado a los datos captados en esta realización particular, ¿qué pasará entonces cuando lleguen datos nuevos que se parezcan, pero no tanto, a ese conjunto que hemos usado inicialmente? Podemos imaginar la respuesta. El modelo se ajustará muy bien a los datos que usamos para construirlo, pero no se ajustará tan bien a los datos nuevos que nos lleguen. Este problema en particular se denomina sobreajuste, o en inglés, overfitting, del modelo a los datos y se debe evitar a toda costa. La solución que buscamos al dividir el conjunto original en dos o varios subconjuntos es usar sólo una parte de los datos para construir el modelo, dejando entonces los restantes para evaluar la capacidad de generalización del modelo para otros datos que reflejan el mismo proceso, pero que son diferentes de los que se usaron originalmente para diseñar y construir el modelo. Una de las técnicas más populares para este fin se denomina validación cruzada en K-iteraciones, o en inglés, K-fold cross-validation. Una vez que hemos construido y validado nuestro modelo, ya estamos normalmente capacitados para responder a las preguntas originales que habíamos formulado. El sexto y último paso es entonces el despliegue del modelo en producción. Una vez que estamos satisfechos con nuestro modelo y hemos dado respuesta a las preguntas originalmente formuladas, el último paso suele consistir en el despliegue de un sistema de información que implementa nuestro modelo sobre procesos reales que se están llevando a cabo en ese momento. Un ejemplo sería un modelo que se ha creado para detectar posibles amenazas de seguridad en una red informática y que ahora se despliega para analizar datos de actividad de la red de forma que dichas amenazas puedan detectarse o prevenirse en tiempo real. En muchas ocasiones el despliegue en producción de los modelos conlleva su reimplementación para utilizar sistemas computacionales y técnicas de programación que permitan aumentar el rendimiento y velocidad de ejecución del modelo cuando debe analizar grandes volúmenes de datos o estos llegan a gran velocidad. Situaciones, como ya sabemos, que pueden ocurrir típicamente en análisis de Big Data. Hasta aquí esta videoclase en donde hemos introducido el proceso de Data Mining para extraer información no evidente de grandes volúmenes de datos. Muchas gracias.